ok chavos regresamos a esta segunda parte de este segmentario que onda Dave Gómez como estas hermano saludos hola amor otra vez hola de nuevo ahí vamos otra vez en nombre sea de Dios vámonos hola Rosy así es otra vez oye Rosy me quedo la duda te vas a aventar a acompañarme a los directos o como ya no entendí porque mira como son los lugares así que espero que me confirmen bien Rosy hola Marisú hola de nuevo gracias Mónica que tan solo el camino es un tanto tétrico y por aquí por aquí a veces por aquí a veces ok Rosy conste por aquí a veces nos han nos hemos encontrado con algunos trabajos en esta parte siento que me vienen siguiendo ya ya estoy escamado creo quien fue la que me dijo que era el hombre de los caminos largos no me acuerdo quien me dijo ok Rosy ya lo veremos mientras vamos a hacer este urbex en este panteón vamos a explorarlo vamos a explorarlo hola Cintia García buenas noches a ver una mujer una mujer hay ruido de aquel lado hola hola Beltrán Carla a ver fuiste tú Mónica ok ok este bueno este camino no está tan largo pero sí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? escucho como el grito de una mujer pero no lo entiendo y es acá del monte hola Delia hola Dalia perdón buenas noches a ver déjenme saco la la lámpara de profundidad para ver si no hay nadie más por allá ya no sé si son cohetes o es otra cosa hola Mónica Mónica Muñoz saluditos de Opinólogos Paranormal Chile muchas gracias amigos hay tiros chavos creo que hay tiros hola Gisela vamos a tirarla de profundidad que no haya nadie más por ahí guau se siente una pesadez cañón cañón hola Vero Vero Silva gracias hermoso por estar aquí gran maquillista la verdad mis respetos síganle a su canal de YouTube Pablo estamos acá en el puerto de Veracruz ahí lo tienen ahí tienen este panteón lamentablemente cada vez haciéndose más grande me acuerdo cuando lo vine a visitar la primera vez apenas había unas cuantas tumbas ahora miren ya hasta acá están gracias Rocío por compartir ya eres hasta fan destacado gracias de ese camino venimos dice Nata y Bel ese panteón es mucha energía de hecho sí todavía no entro de lleno y se siente gracias Mónica pido permiso a todas esas almas que aquí descansan no vengo a interrumpirlas en su descanso eterno vengo en busca de esas evidencias de esas historias que aquí se cuentan aquí está pago mi entrada pago mi entrada por dejarme pasar Almito Ortega ¿Cómo estás? Buenas noches por ahí dicen que si el miedo te hace ver de más lo que puede pasar es que te sugestiones más que nada es eso el miedo el miedo te va a hacer correr para mí lo que te puede pasar es que te sugestiones es lo único la sugestión es cañón hola según en el mundo espiritual cuando entras a un panteón debes de pagar tu entrada es algo simbólico es algo espiritual igual cuando te vas debes aventar una moneda te pones de espaldas y la avientas esto es para que no te lleves absolutamente nada pegado a tu casa y estas energías intenten pegarte a ti buenas noches buenas noches cualquier ser cualquier alma en pena que se encuentre en este lugar esta noche yo lo invoco o cualquier recolector entidad guardián bajo astral se puede manifestar esta noche se puede manifestar con algún ruido algún lamento algún golpe que puedan dar escalar o luego o 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 hola 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 siria quesada ¿cómo estás amiga? bienvenida buenas noches como es que estos panteones están abiertos yo no he ido a ver a mis familiares se encuentran cerrados totalmente desde que inició la pandemia golpe hola 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 es que vengo vengo volteando también la parte de atrás hola ¿puedo ver su sombra? ¿puedo verlos? hay un frío muy extraño ¿quién está conmigo? ¿quién está conmigo? ¿hay alguien que está aquí cerca de mí? ¿quién está conmigo? ¿hay alguien cerca de mí? hola gracias a los que ya compartieron hola 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 hay una masa de aire una masa de aire fría que me está rodeando ¿están presentes? ¿se pueden acercar? ¿hacer algún ruido? ¿hacer algún ruido? quiero que me guíen hacia ustedes hola ¿me pueden guiar a ustedes? ¿me pueden guiar a ustedes? ¿es un ruido? hola miren mira a ya el fondo se ve una sombra como si estuviera alguien parado Pero creo que es una paridolia Creo que es un arreglo Wow Hola ¿Hay algún espíritu aquí? ¿Algún alma en pena? ¿Algún recolector? ¿O algún demonio que hayan invocado y dejado aquí? Vamos a poner el Spirit Box Gabriel Burgos, ¿cómo estás amigo? Gracias por estar aquí Vamos a usar la famosa lámpara amarilla Ya también usada por algunos compañeros exploradores Gracias Gabriel por compartir Ok Vale Spirit Box Ahí por si tienen audífonos le bajen Vale Vamos a ponerlo Va Spirit Box en 3 2 1 Hola Yo les pido a todos los seres que salgan a este lugar ¿Algún espíritu? ¿Algún espíritu? Demonio Se manifiesta con golpes Ruidos Lamentos Para poderte escuchar ¿Hay algún espíritu? ¿Hay algún espíritu acá que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay algún espíritu acá que quiera comunicarse conmigo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Te gustaría aparecer para mí? ¿Te gustaría aparecer para mí? ¿Te puedo ver? Quiero ver si pasa algo estando solo aquí ¿Podemos hablar? ¿Les molesta que esté aquí? ¿Les molesta que esté aquí? ¿Sí? ¿Pueden darme algún nombre? ¿Pueden darme algún nombre? ¿Pueden darme algún nombre? ¿Hay algo negativo aquí? ¿Hay algo negativo aquí? Hay que tocarle uno ¿A todas las energías presentes aquí en ese lugar? Yo los invito a que se manifiesten. Acérquense. ¿Les duelece el ruido? ¿Ya se tocó el diapasón? Ya. ¿No te gusta el diapasón? ¿Te molesta el sonido? ¿Te molesta el sonido? ¿Hay alguna mujer? ¿Te molesta el sonido? ¿Te molesta el sonido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú me ves a mí? ¿Sí? ¿Tú me ves a mí? ¿Sí? Acércate aquí a donde estoy. Acércate aquí a donde estoy. Sí, acércate aquí a donde estoy. ¿Sí? ¿Hola? ¿Habla claro? ¿Habla claro? ¿Habla claro? ¿Habla claro? Eso, habla claro. ¿Quién es? ¿Uf? ¿Fuiste tú? ¿Te estás acercando? ¿Te estás acercando? Déjanos verte. Déjanos verte. No sé qué aventaron por acá. ¡Vuelve a hacerlo! ¡Uy! ¡Lamento! ¿Eres tú, mujer? ¡Mujer! Ok, me voy a quedar oscuras. Ya apagué las luces. Acércate. Acércate. Vean ese árbol cómo se ve todo. ¡Hay alguien! ¿Por qué te quejas? ¿Necesitas algo? Ya estoy eructando. Hay energía. Cerca de mí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Mujer. Guíame. 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 ¿Estás aquí enfrente de mí? Ok. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Me sigues? ¿Alex? ¿Eres hombre? Hombre. ¿Mujer? Hola. Hola. Ok De repente llega Esa masa de aire fría Me envuelve y se va Hola Dice es mujer y está atrás de mí Denme una manifestación y me retiro Una manifestación real Dijiste una mujer Y ella dijo dime Perfecto Entonces si es una mujer Veremos que quiere Hola amiga Te puedo ayudar en algo Dime si te puedo ayudar en algo Usa algún elemento El aire Mueve algunas ramas Golpea algún ruido O un lamento Hola ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está otra vez ese frío Están cerca Hola Lili ¿Están cerca? ¿Están cerca? Vamos a poner otro espíritu Vamos a poner otro espíritu No No siria ¿Cómo crees? Hola ¿Te vas a manifestar mujer? O cualquier entidad O espíritu O espíritu O alma en pena ¿Se pueden manifestar? Hola Hola ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver a mí? ¿Me pueden ver a mí? La de la voz Mujer ¿Dónde estás? Guíame ¿Necesitas algo? Hola ¿Hay alguien que necesita ayuda? ¿Quiere dar algún mensaje? ¿Se puede acercar? Usen el aparato ¿Por qué lloras? ¿Es un recolector aquí? ¿Por qué no los dejas hablar? Sí Ya te escuché Eres un recolector ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quieres ayuda, mujer? ¿Mujer? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieren que me vaya? ¿No me voy a ir? No me voy a ir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acércate Si puedes Si puedes Acércate En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Puedes hablar? Si puedes hablar Espérame chavo Que aquí está medio Canijo pasar Si puedes pasar Habla Ay, me están guiando por acá ¿Me estás guiando? ¿Puedes pasar? Hola 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 No quiere Déjame guardar El Spirit Box Déjame guardarlo Sí, ya me jalaron Más acá No sé qué onda Me trajeron Para esta parte Golpe Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola 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 ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Un vivo? ¿Hola? ¿Un vivo? ¿Qué fue eso? ¿Un muchachos? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Me encerraron Esperen, esperen Hola Hola Gracias Por esa evidencia ¿Por qué me trajeron hasta acá? A ver Se me está ocurriendo algo Se me está ocurriendo algo Chingue su madre Vamos a hacer algo Espéreme 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 tantito Déjeme sacar la lámpara Azul Azul Hazlo 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 de nuevo Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Te reto Hazlo de nuevo No te tengo miedo Hazlo de nuevo No te tengo miedo acércate 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 asómate te queremos ver asómate te queremos ver si eres tan fuerte si en verdad eres tan fuerte asómate hay más golpes con razón ya vieron ese árbol que está ahí desde la primera vez que vine me dijeron que lo usaban para trabajos oscuros ahí dejaban varios trabajos y me guiaron hasta acá si yo hubiera buscado ese árbol no lo encuentro si lo hubiera buscado no lo encuentro solamente que aquí hay como algunos murciélagos hay unos murciélagos hola así es son energías son energías es un portal sin duda vean hasta la forma caprichosa que tiene vean ese árbol está enorme hay muchos ruidos ya no sé si sean naves o qué eso estuvo fuerte justamente me trajeron hasta esta área alguien usa este árbol para cargarse de energía les parece si apagamos las luces vamos a apagar las luces ¿hay alguien aquí? ya me agredieron ya me agredieron y se acercaron a mí me trajeron hasta este lugar escuchen 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 eso están enojados hay un escalofrío tengo muchos escalofríos en este momento se los juro esta adrenalina es la que siempre me gusta estoy a merced de ustedes y lo saben aquí no puedo correr para ningún lado me tienen atrapado se escuchan ruidos atrás de mí a mi lado izquierdo a mi lado derecho y enfrente me están rodeando no, no voy a prender la luz ¿hay niños aquí? ¿hay niños aquí? ¿hay niños aquí? si hay un parque vamos a vamos a evitar este amor vamos a olvidarnos de los gritos o los gritos de niños hay un parque exactamente aquí junto y se están filtrando para acá vamos a descartar eso no nos concentremos en eso y a pesar de eso se escuchan ruidos aquí en todo alrededor no hay animalitos y todo está en calma todo está en calma vean está impresionante aquí a ver vámonos para acá hola de hecho en ese parque hay una historia también que me comentaron de hecho por eso por eso fue que vine la primera vez a un caso muy especial de una amiga que ojalá que me esté viendo o vea la repetición le mando un saludo por haber invitado y contarme la historia de ese parque ahí una vez asustaron a su hijo ahí lo asustaron a él dice que unos niños muy pequeñitos de un aspecto muy feo lo empujaron de unos juegos que hay ahí entonces no dudo que haya chaneques o duendes en estas partes es no 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 les parece si los dejo aquí unos minutitos a ver que se puede ver con esa luz amarilla y a ver que se puede escuchar descarten los ruidos de los niños es un parque que está aquí ahorita regreso los voy a dejar aquí y a ver que se puede escuchar Gracias. 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 Ya llegué. Ya estamos acá. Vamos a. Vamos a movernos. Qué tal? vamos a movernos de acá chavos ya por ya por ya por último vamos a dejar una pequeña una pequeña veladora vamos a buscar alguna tumba miren aquí esta que está muy muy abandonada vamos a dejarle algo de luz y a nosotros nos sirve para para no llevarnos nada a casa permítanme voy a sacar la veladora y 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 no, bueno ya mejor ahí la dejé ahora acompáñenme hasta la salida a ver, vamos a ver si les puedo mostrar el parque miren ahí está el parque ya vieron por eso escuchaban niños ahí está el parque chavos, por el momento no cuento con transporte para venir más tarde si no, créanme que vengo a las 3.33 de la mañana a transmitirles pero pues, es lo que yo les puedo ofrecer venir temprano bueno de hecho iba a hacer un scouting iba a hacer un scouting nada más para checar el lugar de día se me hizo de noche y ni modo estoy retirado de mi casa y pues no cuento con transporte para venir de noche o más tarde ahora sí que es lo que yo les ofrezco y pues ni modo es lo que hay sale yo por mí vengo a las 3.33 o a las 3.30 o a la hora que ustedes quieran el problema es cómo me regreso pero bueno en fin espero que les haya gustado esta transmisión si tuvimos esa manifestación fuerte algo aventaron como que por otro poco me cae me cae por los pies sale bueno acompáñenme a la salida porque vean cómo está está todo oscuro ya peor que cuando regresamos cuando ingresamos taylor daniel saludos güerita gracias acompáñenme a la salida por cualquier cosa no sean así gracias gracias corazón ahorita te veo por whats canijo chamaco me va a asustar gracias marta bruno joaquín saludos hermano pequeña purpli cómo estás amiga gracias por estar aquí amiga marí martínez saluditos déjenme aventar mi monedita de espaldas dicen sale gracias por haberme recuerden que en el mundo espiritual algunos exploradores no todos antes de ingresar un panteón pedimos permiso igual al finalizar la vela se usa también para dejar alguna alguna luz a esas almas o espíritus que quieran trascender o tomar de ella y a nosotros nos sirven para distraerlas y no se vayan con nosotros en ese momento tenemos que salir sale hola nenita moza cómo estás ya llegaste tarde nenita cómo va a ser eso ya llegaste tarde exactamente gracias a todos gracias a todos chavos se va a hacer un grupo especial de capturas de capturas que ustedes tomen se va a hacer un grupo especial así que estén pendientes para ponerlas todas ahí estamos en Veracruz gracias gracias Daniel espero que me acompañes en otras transmisiones obviamente que también entro más tarde este cuando ando en colaboración y ya nos cooperamos para el transporte gracias bebé gracias gracias Mónica Muñoz acompáñenme a la salida no sean malitos vean el camino para llegar al panteón muchas gracias chavos por acompañarme esta esta noche la verdad que se les agradece mucho sale le mando un saludo a todos todavía falta falta para que salgamos sale ya ya vamos saliendo por fin ok ok Rosy ok claro que si nos cooperamos para la gasolina claro que si tengo pensado salir a otros lugares a ver si es cierto que te vas a que te vas a aventar gracias 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 marta garcía bueno yo también te amo bebé gracias gracias chavos muchas gracias ya aquí ya ya estamos seguros afortunadamente gracias a dios ya salimos de esa locación se cumplió estuvo muy buena voy a revisar bien el video de donde me avientan esa cosa una no se si fue botella de vidrio o veladora voy a revisarla bien porque me llevaron hasta el árbol si yo hubiera buscado ese árbol no lo encuentro ahí se encuentran unos guardias ellos son los que me dieron pues no permiso pero si que supieran que yo ando por aquí voy a acercar a ellos ahorita y decirles que ya que ya terminé y todo sale bueno ya este ya colaboré con ellos daniel taylor daniel ya vinieron a veracruz hermano ya ya colaboré con él y van a venir ahorita entrando el año primeros meses como por febrero o marzo va a venir el buen paco y el buen daniel van a venir y vamos a estar con ellos obviamente sale son mis favoritos también los porter gates junto con omar y todos los demás sale bueno pues muchas gracias chavos les agradezco por el apoyo tuvimos buenos buenos espectadores el día de hoy nos vemos gracias bonita noche ah y el martes estén pendientes porque tenemos una buena transmisión igual que el día lunes el día lunes es una sorpresa también sale pendientes bye bye